¿Cómo es que la gestión funciona, lo de mayor P y mayor P? ¿Se me cuenta el número de letras? Cada letra tiene asociado un código azul, pues el código azul es básico. ¡Vamos a ver! ¿60 de cuánto es? 588. Este es el partido segundo. El primero es el partido segundo. ¿Cuál es el partido segundo? ¿Alguna de abajo se evita los resultados? ¿Losеты? ¿Qué? ¿Es a lo bueno? ¡Oh! Mi calculadora, soldado. ¿Quién es la técnica? ¿Que se vuelve el polo grande? ¿Los estáis? En esta sección… ¿Los estáis? ¿Los estáis? ¿Lo estáis? Dice, ¿a qué velocidad inicia? Hay que ir para alcanzarse a una aceleración negativa. Entonces, la velocidad final del frenado, y yo, tiene que ser menos la velocidad inicial, que no la sé, partido del incremento de tiempo de 0,1, tiene que ser que en estos sentidos. Así que la velocidad inicial tiene que ser, es incremento de 1,5 arriba, menos, menos. Me da igual, no, me da igual. 58,8 metros por segundo, ¿sabe pasar los kilómetros ahora? Lo sé. De la baja. Mil metros. Mil metros. ¿Y esos los dicen? No. Se sale 211,68. No. ¿Y es una asociación de qué? 2001,28. Económica, social y política, con un mismo, vale. ¿Y es la asociación de los kilómetros? Y es la asociación de la política social y política. Y dice, ¿cuál es entonces la aceleración mínima a la que falta la hija? Aquí. O sea, esa, es la de aquí. Te la dan aquí. No, no. Te la dan. Si te la dicen en el viciado, es el 52, sí. Es el 52, no lo entiendes. Ya está por la oportunidad.